Carly and I, mami Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eh, role en Bawar Espera ahí que esto va a comenzar Y vienes tú a venirme a engañar Estoy aquí, vine por ti de nuevo De corazón te digo que te quiero Que tú me quieres, de que de nuevo ver Pero juré contigo nunca volver Yo te lo digo de todo corazón Ya no me importa si ruegas o no Nunca pensé así por así perder A la mujer que juré siempre querer Por eso ves que prefiero prenderte Arrebatas de repente y no te das a entender Te fijaste en todo lo malo en mí Y no en todo lo que yo hice por ti Sí, claro, todo lo que te he hecho por mí, bebé, pero mira Yeah, yeah La vida me enseñó que todo vale También que voy al choque por usted Contigo yo me gato mis pocos reales Y no me lo gasto con putas en un hotel Porque hablan lo mismo que dice la gente Tú fallas y no quieres que te digan na' Bebé, te prometí el paraíso Habla con Dios y Él me lo va a prestar Por ti me separé hasta de mi madre De mis amigos yo me alejé Contigo yo quería enamorarme Pero lastimosamente fracase A veces trataba de convencerte Que me dedicaros tiempo a mi mamá Decías que vivía un paraíso Pero la verdad que esto no da para más Espera ahí que esto va a comenzar Y vienes tú a venirme a engañar No sé qué tienes en contra de mí De corazón no te conocí así Que tú me quieres de que de nuevo ver Pero juré contigo nunca volver Yo te lo digo de todo corazón Ya no me importa si ruegas o no Nunca pensé así por así perder A la mujer que juré siempre querer Por eso es que prefiero prender Te arrebatas de repente Y no te das a entender Te fijaste en todo lo malo en mí Y no en todo lo que yo hice por ti Yo, Carlini, mami, mía Disculpa, ahorita No era mi intención, no vete a fallar Y te soy sincero Más duele el olvido que la muerte En el rey de la marca You're 20, baby Swaster, Echarawi Mira, mi amor El perdón cae como judío suave Desde el cielo a la tierra Es dos veces bendito Bendice al que lo da Y al que lo recibe Por ti me separaste de mi madre De mis amigos yo me alejé Contigo yo quería enamorarme Pero lastimosamente fracasé A veces trataba de convencerte Que me dedicara tiempo a mi namor Decías que vivía un paraíso Pero la verdad es que esto no da para más Bosa El perdón no cambia el pasado Pero sí el futuro Espero que cambies Carlini Dímelo, Cholo 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 Gracias. 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 Analizar y decidir de verdad, no por un pollo, no por un arroz, cinco libras de arroz que en estos días repartió, según la palabra de Dianos, el diputado y representante José Muñoz, siempre en épocas preelectorales, como él dice, esto es una ofensa, un insulto, que pueden durar cinco libras de arroz dos días, eso te resuelve. No, ahora con la descentralización municipal, hay tanto dinero para los municipios y que esta a la vez permea a las juntas comunales, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿a dónde van a parar esos recursos? ¿Qué se hace con ellos? En serio, no demoren, llega el pollo, porque ahí es la junta comunal, la otra que licitó pollo. La otra, pero fíjate lo que dijo el contralor, que él no va a avalar este tipo de contratos de compras masivas, porque por ahí el diputado del 87, Sergio Galvez, también pretende medio millón de dólares en bonos. Así mismo. Bueno, entonces, nosotros tenemos que procurar acabar un poco con el clientelismo político. Dianos, estabas hablando, y por lo que te entendí, le vas a poner de lograr la candidatura por la libre postulación, que no tengo ninguna duda que lo vas a hacer tú, Junto con tu equipo de trabajo, entre los que está tu suplente, le vas a meter bastante al deporte, un hijo de aquel futbolista de Colón, Jorge Delibadero, eran trillizos ellos, ¿no? Jorge Armando y Julio, correcto. Yo los conocí allá en Colón una vez que hice una pelea de bolseo, uno de ellos era candidato a alcalde suplente o a diputado suplente, con quien es ahora gerente de zona libre de Colón, no recuerdo cuál de los tres. Y por ahí, pues, los conocí, y aparte que he leído mucho. Y a mí me parece bien que se integre a la juventud, al equipo de trabajo de los precandidatos, ¿verdad? Que ya cuando lleguen a ocupar esa posición de resultar electos, no comiencen a improvisar, ¿verdad? Tocumen es un corregimiento difícil, es un corregimiento muy populoso. Por ejemplo, ahí, cuando uno pasa por ahí, no sé si es el 24 de diciembre o Tocumen, por donde está la doña, ¿eso es Tocumen o 24? 24 de diciembre. 24, ¿cuál es el límite de Tocumen para acá? Cabulla. Por Cabulla, imagínese usted, cuando uno va por allá, eso es un mundo, es un mundo, tiene muchos sectores, tú has mencionado algunos, Belén, Villa Belén, Santa Eduvige, Bellavista, la bajada del pato, la bajada del pato, el nombre populoso, el nombre populoso, bueno, y todas estas cosas hay, ¿no? Allá, me imagino que hay problemas de letrinación, hay problemas de veredas que hay que hacerlas más cuando empieza el verano. Y me va a disculpar. ¿Cómo? No, no. Pero, pero así como usted lo ve, que es muy hermoso, pero bonito por fuera. Yo no he dicho hermoso, pero que es muy populoso, que se ve muy bonito, o sea, cuando todo lo que pasa por la vía principal, todos lo ven bonito. Pero cuando se introducen de verdad, donde tienen que ir, totalmente, totalmente diferente. Bueno, el gobierno nacional, sin ánimo de tirarle flores, afortunadamente, continuó con el proyecto de la línea 2 del metro, que va a beneficiar definitivamente a muchos pobladores de este sector de la ciudad de Panamá, eso hay que ponderarlo, que no todo ha sido malo en esta administración. Y fíjate tú que en el caso de la Junta Comunal de Tucumán, que hago la salvedad y la aclaración de que ahora las reglas electorales son diferentes. ¿En qué sentido? Segundo, si el amigo José Muñoz Molina pretende postularse para los dos cargos, de ganar ambos, por ejemplo, tendría que decidir por uno de los dos. Lógicamente en esto no hay que ver las juntas comunales como dinastías personales. O sea, me postulo yo y mi suplente es mi hija o mi hermana, Mavia, o mi hija, no me recuerdo ni cómo se llama, que fue suplente del de diputado, y de repente tengo que dejar uno, pero queda mi hija, entonces pareciera que fuera como un reino, o que esto es hereditario. Y a mí esto no me gusta para nada. Foster, adelante, que quieres hablar. Aquí es Franklin Foster, el candidato a representante suplente del amigo Gabriel Fulo de Dianous. Adelante, Foster. Es que ya estamos cansados de esto ya en la comunidad. Tenemos prácticamente 20 años viviendo ahí, y siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No vemos un cambio en lo que es la comunidad. No se meten a las áreas que se tienen que meter, las aguas negras, las calles, problemas con la basura, la delincuencia. Entonces vemos que por lo menos los representantes de área no hacen el trabajo que tienen que hacer. Entonces nosotros queremos venir con una cara nueva a cambiar todo lo que es el sistema, trabajando fuerte, ¿no? Por lo que hemos visto, y no caen los mismos que han caído los otros candidatos. Igualmente, también, nosotros mismos también tenemos la culpa, porque nosotros somos los que postulamos a esas personas también. Y les dan el voto. Y les damos el voto. Entonces, ahí ya tenemos que ser más sabios, inteligentes y tomar una nueva propuesta. Entonces, crean en nosotros que nosotros vamos a hacer el trabajo de la comunidad, como lo tenemos pensado. Cómo no. Fíjese usted que los representantes de corregimiento es el contacto más directo que tiene la población, el poblador, el morador de un barrio, de una calle, de un sector, de un corregimiento. Por ejemplo, sus problemas cotidianos, ¿no? La falta de recolección de basura, la carencia de agua, la falta de drenajes pluviales, el tema del transporte, el tema de cultivar el deporte, del ocio, el tema de la delincuencia. O sea, esa es la primera línea, el representante de corregimiento. Exactamente. Entonces, yo pienso... Convivir. Sí. Es que es una responsabilidad muy grande de los moradores de los corregimientos en escoger y seleccionar buenas unidades para que los representen. ¿Verdad? A veces el representante puede no tener la solución inmediata, pero tiene la capacidad de acudir a una instancia del Estado que sí la tiene y que tiene que resolverla. Por eso es importante que la población sepa escoger. Y en este caso, que le den una oportunidad a una gente nueva para ver si las cosas cambian para mejor. No sé si querías decir algo más, Fulo. Sí, bueno. Honestamente, con estas declaraciones que estamos aquí, no significa que tenemos algo en contra con los políticos, ¿no? Porque eso es lo primero que comienzan a pensar, ah, ellos tienen algo en contra de nosotros, que ellos tienen algo no. Le voy a decir el por qué. Porque, honestamente, caemos en lo mismo. Nosotros no tenemos que ver prácticamente, no, que si este político hizo esto, que si este político hizo lo otro. O sea, porque nos vamos a fijar y vamos a caer siempre en lo mismo. Entonces, caemos, la comunidad nos da la oportunidad y caemos nosotros siempre en lo mismo que están cayendo ellos. O sea, nosotros en realidad venimos con una nueva visión, una nueva visión en donde Tocume, ¿cuántos jugadores profesionales de Tocume han salido que usted ha escuchado? Profesionales. Profesionales. En el área de fútbol, en cualquier área deportiva. En cualquier área deportiva. Ni uno prácticamente. Ni poco, nada. Ni uno. ¿Por qué? El único fue hace muchos años, Orlando Soto, que le decían el fin de Tocume. Yo, cuando yo fui futbolista profesional, gracias a Dios, yo llegué a Tocume desde los 14 años, con un terreno de tierra, que era en la siesta. Y prácticamente, de ahí nací yo, prácticamente un cuadro de tierra. ¿Por qué tengo 32 años y todavía los niños se tienen que formar en cuadro de tierra? Bien. Quiero aprovechar la oportunidad, Sergio, y aquí los muchachos, aquí, porque veo que están en un grupo joven. El grupo que está aquí es joven. O sea, es un grupo joven que está trabajando para hacer un cambio. Yo estuve viendo, Sergio, un letrero que dice que el municipio de Panamá ha invertido 7.201.439.90 centavos en 52 barques de solamente 5 corregimientos. Juan Díaz, y le voy a preguntar a ellos para que me digan, Betania, Tocume, Pueblo Nuevo y Río Abajo. Resulta ser que, como la matemática es simple, dividiendo los 52 codos, estos parques que se hicieron en los corregimientos salen a 138.489.223 centavos. ¿Qué ustedes han visto de nuevos parques en Tocume? ¿Ustedes creen que se han gastado en un parque, en Tocume o en varios parques, una cantidad por parque de 138.000 dólares? No creo. Se podrán haber hecho remodelaciones, pero invertir en un parque así esa cantidad de dinero no creo. Me imagino que igual... Esta es responsabilidad del municipio, ¿no? Sí, exacto. Pero ellos están diciendo que han gastado esta cantidad enorme de plata en parques. Ahora me pregunto, ¿qué usted ha visto también de los complejos deportivos de su área, de los campos deportivos? El diputado Muñoz ha estado varias veces representante. ¿Han visto lo mismo? Bueno, señor Platero, en realidad hay que, cuando las cosas son buenas hay que decirlas, porque todas no son malas. Pero, honestamente, nosotros nos sentimos bastante orgullosos y contentos por el centro, el complejo deportivo que está en la fiesta ahora mismo, que es muy bonito ese complejo. Pero, honestamente, no quiero que sientan que ese complejo, con eso ya se hizo todo. Porque ese complejo, prácticamente, si el señor alcalde no toma la iniciativa o la decisión de hacer ese complejo, todavía no hemos tenido ese terreno de tierra ahí. Entonces, ¿por qué hay que esperar que el municipio tome, prácticamente, toda la iniciativa para un corregimiento que prácticamente no debe de carecer de campo de fútbol? Pero bien, este complejo nada más está en un área, que son varias áreas. Son varios sectores. Por eso que le estoy diciendo. Hay campos de los otros sectores. Pues, lo mismo, ¿cómo nos vamos? En la Vitoriano, muy popular ese estadio de la Vitoriano. Ese estadio ahí, prácticamente, no se le da mantenimiento. Ese estadio no se le ha hecho ni siquiera un mantenimiento de la grama. Nada. Totalmente abandonado y solamente está a 150 metros de la Junta Comunal. ¿Cómo lo ven? Totalmente negativo. ¿Por qué? Porque este estadio, si nos vamos y nos vamos más abajo, llegamos hasta la Arbolada, sector sur. En donde cada vez que llueve, cuando se están divirtiendo, cuando están haciendo deporte, prácticamente pareciera como si estuvieran en un... Waterpolo. Yo la vez pasada estuve acompañándote en una reunión que tuvimos con unos muchachos allá en la 24 de diciembre, en ese sector de allá, y vi ese campo de juego definitivamente que era un lodazal. Y pasaban una... o sea, las aguas se empozaban en una de las varas. Los drenajes estaban... O sea, así mismo están, me imagino, la mayoría de los campos de huevo que ocurren en esa área. Si nos vamos... Solamente aquí se habla de todo lo malo de los sectores. ¿Ok? Pero ¿cómo trata de solucionar los problemas en los sectores si ni siquiera visitan a la comunidad, los políticos? No lo visitan. No lo visitan. La campaña no lo visitan. ¿Qué hermoso se ve, señor Platero y licenciado? ¿Cómo que es? Señor Sergio. Usted sabe que el orgulloso de un representante ir a su sector, dándole la gracia siempre a los que le dieron la oportunidad. Cada una vez o dos veces al mes, cada sector que se sientan importantes, que se sientan que valen. Eso es bonito. Y siendo representante, honestamente, de parte de nosotros, de parte de nuestro equipo de trabajo, lo van a ver. En todo el acto, no hay que no, que se perdieron, vienen, aparecieron cada dos años, tres años, no. Se van a cansar de vernos prácticamente. ¿Por qué? Porque se merecen eso. Ya se merecen la oportunidad de que en realidad un representante y con el diputado de X y Y partido que quede, va a trabajar. Con nosotros va a trabajar, se van a poner los pantalones. Entonces, esto no es, y que si tú te vas a la Junta, no pueden hacer nada porque hay que esperar al otro, porque son los mismos. Y nosotros quedamos en la Junta Comunal. El diputado que quede ahí, por parte de la comunidad, va a trabajar. Recuérdese que el diputado no tiene ya que ver con obra y eso va a cambiar. Lo que le aconseje es que siga haciendo ese cambio, de que recorra la comunidad, una vez usted salga electo, si yo se lo permite. Que estén pendientes de la comunidad, que hagan ese cambio. Correcto. Y que lleven las soluciones respectivas. Bueno, definitivamente, amigos de Dianos y Foster, nos han relatado someramente cuáles serán sus planes y proyectos de llegar, primero, a ser candidatos por la libre postulación a representantes del corregimiento de Tucumán, cosa que no tenemos ninguna duda. Y que posteriormente la población de ese corregimiento muy populoso, de áreas semirurales, rurales, con infinidad de problemas, como los han mencionado ustedes aquí, recolección de basura, aguas negras, delincuencia, falta de promoción deportiva, falta quizás... Y rapidito, antes de que se nos acabe el tiempo, también, a mí se me acercó una señora del lugar, del sector de Vía Belén, que están cansados de mandar cartas, que están cansados de mandar notas de que las calles de Vía Belén, que las calles, que por favor, están destruidas, que es la calle, y se cansaron, que ya dijeron, bueno, a lo que Dios quiera. Bueno, sí, bueno, todo eso tiene la posibilidad el electorado de cambiarlo, ¿verdad? Yo creo que ya es hora de, creo yo, ya esto es una opinión muy subjetiva mía, que ya es hora de que se produzca un cambio para mejor en el corregimiento de Tucumán con referente a sus autoridades. Bueno, nos estamos despidiendo de todos ustedes, ya se nos acabó el tiempo, estuvimos hoy en compañía de nuestros invitados, el amigo Gabriel Furo de Dianous, candidato principal a representante por la libre postulación en el corregimiento con ánimo, ímpetu.